Como un metal hago pop rock, trap y también metal Un rap pero en serio lo transmite cualquier instrumental Me sale neta, una respuesta, perdón si no llego acá arriba En la mitad me cuesta, pero los pibes están acá Y hacen sus puestas, subimos, estos timón y nos restanamos Con los pibes, con los premios de platino Me agacho y te la rimo, creo que no te lastimo No creo nada casi de lo que digo Soy con los reyes de lava, regresando el mapa argentino Y si quieren que suban un bar Que todavía puedo amagar No me olvido como competir y hacer un malamar Tinar un plon salvado para que revienta tu lugar Y se la paso, así como cuando pasamos y quemamos ese paso Elevando ritmos, el ritual con estos trazos Estos underground fritales con un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo Y los cuates a mí, los movemos La vida es que tiene sentido El tiempo en el camino El tiempo representa el poder El tiempo en el camino Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo No hago bien, es de todo este tal Porque tengo a mi amigo representante animal Y lo hacemos de esta forma con la gente de Loma Nosotros rimamos y no lo hacemos en broma No sé si nos tiran, yo lo atalla de afuera ¡Qué joda! Seguro rimamos, lo dejo en coma Acá con el perro, con el otro perro Porque somos perros, tenemos el cierro Agarramos el micro y no con paro Si pongo el presidente, con este yo le disparo ¿Cuánto para la gente? Perdón por hacer política en tu show referente Pero pensás igual que yo, sos mi amigo Por eso la gente sí que está de testigo Y no, no nos vamos a callar la boca Es lo que toca, esta mierda me vuelve loco A la gente también la vuelve loca Es que el presidente no viena y cierre la boca Es el que toques el voz, podés ser voz Ten para Dios, sale la voz de Dios Mira el talento que Dios me dio Salió del barrio y un estadio se llenó Lo hacer huesito, palabras con las que resucito Cuando tomo el micro, yo me siento Cristo No es lo más real que en su vida han visto Estamos acá, muy contentos, disfrutando de la bondad En Roma desamora, yo disfruto, desamora, desamora La victoria con todo mi broda Loco sin importar la hora Ganas de llegar a la gloria nos demora En nuestra madre por nosotros implora Está el que sonríe y el que llora Lloran, lloran y son como son Piensan que no gozamos todos estos momentos curiosos Estamos muy contentos, somos actos grotos Con orgullo y atento, me siento orgulloso Ahora mi hermano de recitares Recita, excita a la gente Porque necesita informarle de repente Necesita la forma de alimentar tu mente Oye de repente Oye de repente Oye de repente Un río fuerte para acá Ni en todo